Y bueno chicos continuamos con eh pues mas que todo para enseñarles todo lo que tiene la computadora Al igual que les quiero platicar de que porque es que cambie de computadora porque es que decidí comprar esta Y bueno chicos empezamos pues antes de todo antes de enseñarles todos los componentes que tiene la computadora y todo eso Pues les quiero comentar de que la computadora que tenia anteriormente ya estaba fallando bastante Al igual que también les quería decir de que pues es una computadora ya antigua y cuando quería editar un video chicos Eh además de que no podía editarlo totalmente porque en veces se me apagaba la computadora, se calentaba, tenia bastantes errores chicos Debido a que ya es una computadora vieja y ya saben que cuando un dispositivo incluso un android se va haciendo viejo Después ya no soporta pues los programas normales como por ejemplo eh no se si se acuerden de sus teléfonos antiguos Yo se que muchos ya tienen otros diferentes teléfonos a los que eh empezaron y pues ahorita mismo chicos Si ustedes le instalan un programa a su teléfono antiguo eh no los podría ¿Por qué? Porque los programas mientras más eh van evolucionando, más se van actualizando Eh necesitan más requerimientos para funcionar y pues cada vez se van complementando con más cosas Y lo que hace es de que pues los dispositivos antiguos pues ya no lo puedan Y es lo que pasó con mi computadora chicos la computadora hace muchísimo o sea hace unos dos años, tres años Pues si corría bien todo pero pues hoy en día pues la verdad el tema de de que pues no podía un programa De que no podía editar bien mis videos porque ya saben que a mi me gusta pues dejar algo especial en mis videos Y la verdad eh lo que pasaba con mi computadora antigua es de que quería editar un video bien y todo eso Pero finalmente no soportaba tanta edición, los programas, se crasheaba, todo eso y la verdad eh pues hemos mejorado el canal chicos con esta máquina Les quería comentar las piezas que tienen, yo pienso que la mayoría ya han de haber visto las cosas que tienen Y pues nada chicos les voy a enseñar aquí la mano gamer y pues nada chicos vamos a empezar Eh antes de todo les quería comentar de que esta computadora la compré en Gizzo y pues básicamente no fue en si un regalo Eh fue todo comprado chicos y pues les quería comentar de que si quieren comprar una computadora les recomiendo mucho esa página La verdad es una página super buena, les dejaré el canal de Youtube donde yo siempre estoy atento de todo lo que suben Porque yo soy muy friki en el tema de la tecnología y pues ellos suben de piezas de computadora, suben de cosas nuevas que están saliendo en la tecnología Y pues la verdad yo soy un friki y me encanta la tecnología aunque en veces pues no hay con que comprarla Pero igual me gusta estar al tanto y pues yo les recomiendo ese canal chicos de Youtube Si ustedes quieren suscribirse pues el link está en la descripción solamente les quiero comentar eso Y bueno chicos les voy a enseñar todos los componentes que tiene, tiene una Q4 GTX que esto es una tarjeta gráfica si no estoy mal Eh es una 1070, son de las nuevas, son de la tecnología Pascal si no estoy mal Y pues la verdad está bastante genial chicos, tiene 8GB de RAM lo cual pues próximamente GTA chicos en el canal Y bueno chicos por acá tenemos lo que viene siendo la tarjeta madre como podemos ver aquí todo esto está hecho en mi cama Está aquí en mi cama maldita sea y pues nada chicos Aquí tenemos la tarjeta madre si no estoy mal, es la Gigabyte, la H170 Gaming 3 Y pues esta tarjeta pues la verdad está bastante bien o sea ya tenemos todo aquí montado Como pueden ver es la que está en el fondo, la que tiene todo en sí montado para los que no sepan mucho de computador Yo igual no sé mucho pero yo sé que hay uno que otro ahí en el canal que sí sabe bastante Y si escuchan alguna corriente de aire es por el aire acondicionado chicos que me está pegando ahorita mismo El aire y por nada Tenemos aquí la, como se llama Es la, la verdad, la tarjeta madre No, 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 la tarjeta madre de WTF Esta es la, es la fuente de poder chicos Es una Corsail de 5500 watts Que es 500M, no sé, 500M, creo que son watts y aquí están, 550 watts Y como les digo es, creo que es bronce o algo así, a ver Si es bronce plus y como pueden ver está bastante bien Acá tenemos el procesador chicos que es un i7-6700 Creo que no es el K El K es para overclockiarse Para los que no sepan que es overclockeo No sé si se diga así pero la verdad es eso Más que todo si me entendieron pues ya saben El overclock es básicamente para que el procesador pueda tener una frecuencia mucho más alta Que la que tiene de fábrica y que tú puedes jugar con los, con la fuerza Con la velocidad del procesador Pero en este caso es un Skylet, algo así creo que se llama, no sé muy bien Y lo que tiene este procesador es de que pues solamente tiene una velocidad De 4.0 que es lo normal, o sea todos los procesadores están así Pero los que tienen el K es para que tú le puedas poner la velocidad que tú quieras Y jugar con el overclock Pero la verdad a mí no me gusta eso porque después la descompongo Y la verdad pues sería algo muy fail Y por eso mejor agarre el K Y agarre este normal y que no es el K Y pues está bastante bien porque es exageneración y está bastante padre Y bueno por acá tenemos el ventilador que va a enfriar el procesador El cual es el IPA212 EVO Que está bastante bien como podemos ver Y pues en particular este procesador Digo este procesador En particular este ventilador pues básicamente me gustó mucho debido a que Es un disipador muy usado al igual que es muy eficiente Y debido a que no le metí enfriamiento líquido Pues decidí por esto porque ya saben que el enfriamiento líquido En sí es como un radiador de un carro y todo eso Perdónenme si llego a tapar la cámara Pero estoy agarrando todo con la mano Y pues sí o sea no le voy a meter enfriamiento líquido Por lo cual no le voy a hacer overclock y todo eso Pero igual chicos creo que si hay maneras de mejorar la velocidad Sin que sea el K Pero igual no voy a tomar esos temas porque no quiero descomponerlo Y bueno por acá tenemos creo que son los drivers Aquí tenemos unos discos Tenemos aquí pues unos pues más que todos son como calcamonías Creo que unos de estos eran calcamonías Creo que están por acá A ver esto es de la tarjeta madre Aquí tenemos tiene la SSD Sí es el disco sólido o algo así Y por acá tenemos más cosillas A ver qué es esto Qué es esto Qué es esto No sé A ver What the fuck A ver Esto es donde venía la tarjeta madre Aquí tenemos drivers Más drivers Por aquí tenía unas fotitos Digo unas fotitos Unas cosas Aquí tenemos el de la tarjeta Esta mierda La ¿Cómo se llama? La de esta modular What the fuck A ver Esto está muy extraño Yo la verdad no sé mucho de computador Acá tenemos el gabinete chicos Que para los que me pregunten Es un NXT Edición Razer Yo no quería No es que no lo quería Sino que principalmente El primero que iba a escoger Era uno militar chicos Era un gabinete Tipo Caja de munición Pero básicamente Pues a la hora de desamblarla De fábrica Cuando les llegó a ellos Cuando le iban a ensamblar Y todo eso Cuando la sacaron del almacén Pues estaba golpeado Y mejor tuve que escoger otro Y este pues fue el caso Por acá tenemos Esta Esta tapadera Que es la que va acá arriba Que tiene Como un tipo ¿Cómo se llama? Esa cosa Como algo Es como una ventanilla O algo así Para ver los componentes Y bueno chicos Vamos a lo importante Tiene 16 GB de RAM Creo que por aquí están las cosas Estas son Hyper Fury Finalmente me decidí Por esta tarjeta De estas Creo que son a mil A mil dos A mil ciento treinta y tres Algo así Algo así Algo así Algo así Y por aquí tenemos calcomanía Si alguien quiere una calcomanía Yo ya Me entiendo O sea las calcomanías No soy muy fan de ponerla Pero a lo mejor se las pongo Y bueno por acá tenemos A ver Vamos a ver Por acá tenemos El interruptor Tenemos ahí Los puertos USB Y los Los del micro Y de Y de la De los audífonos Y todo eso Y bueno pues Por acá tenemos El disipador Que les comentaba Que vamos a enfriar El procesador Tenemos ahí las dos Tarjetas De video No las tarjetas de video No son Son las Tarjetas RAM Que son 16 GB de RAM Que está bastante bien Después lo voy a meter Los 32 GB Para que esté Pues a tope Y pues nada Por acá tenemos La tarjeta Mag No Esta es la tarjeta Esta es la tarjeta madre La que está en el fondo Y esta es La tarjeta gráfica Que esto se ilumina Y es fan stop Es una 1070 Que creo que ya lo había comentado Pero está bastante bien Tiene tres ventiladores Lo cual me aseguro De que va a estar fresca Y bueno Fresca no Porque no se va a mojar Pero bueno O quien sabe A lo mejor la mojo A ver Por acá tenemos Esta cosita Que básicamente es Como se dice Es Es el disco sólido O algo así Y pues nada Por aquí tenemos Todo Es básicamente todo Acá tenemos Lo que diciendo La tarjeta Digo La cosa esa La fuente de poder Acá tenemos La salida De la tarjeta gráfica Aquí tenemos La de la tarjeta Madre Y pues nada más Es todo Este es el gabinete Chicos Aquí lo de Razer Que se ilumina Y creo que también Tiene uno por dentro Este también se ilumina Creo Y tiene focos por dentro Que la verdad Ya que la prendamos Se va a ver bastante bien Y como les digo Y como les digo chicos Tiene un terabyte Que no he encontrado El cajón Donde venía Pero tiene un tera De almacenamiento Por acá tenemos A ver Tenemos una cajita Vamos a abrirla Esta carga tiene A ver Tiene cosas Tiene para Creo que es la cosa Que le ponen al procesador Y si Como pueden ver Aquí está todo Y como les digo chicos Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Este video La verdad Básicamente lo hice Para que ustedes Pues bien Lo que tuve Y como les digo O sea gracias Gracias por estar apoyando El canal La verdad Va a ser ese bastante Y ya saben Que todo esto chicos Todo esta Pues básicamente Todo lo que está aquí Es gracias a ustedes Y más que todo es Para sus videos chicos Para que disfruten De una buena calidad De que los videos Ya estén en Super HD De que pueda hacer Stream con ustedes Para jugar Ya saben que de repente Yo quería hacer stream Si no me dejaba Pero pues ya vamos A poder hacer streams Con esta computadora Así que bueno chicos Esto es para Traerles mejor calidad Y yo realmente Miro la computadora Y miro como una herramienta Más para ustedes chicos Para traerle mejor contenido Y pues nada chicos Muchas gracias Como pueden ver Estamos poco a poquito Mejorando la calidad Del canal Y espero que Pues más que todo Demos bien Que pues yo también Que tengo ganas De mejorar mucho el canal Y pues nada chicos Gracias por estar viendo Los videos Yo me despido Cuídense mucho Adiós